Manuel Herrera, capitán de Católicas, que ha ganado un importante partido, creo que se ha hecho acreedor por su punto de honor, por su entrega, por su calidad permanente, al premio nuestro, al premio del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Bueno, el básquet es un juego colectivo, sin duda, pero todas las personas que componemos este equipo son muy importantes. Apodado como La Mano Bendita, fue seleccionado nacional por 17 años y tetracampeón de la División Mayor de Básquetbol de Chile. Un habitante de la región del Maule, específicamente de acá, de Talca, considerado toda una leyenda del básquetbol chileno, del que hoy conoceremos su historia. Hola, ¿cómo están ahí? Mucho gusto. Bienvenida a mi casa. Adelante, pasen. Oh, y ahí tiene las camisetas. Sí, pues ya, mira, traté de rescatarla, ya, para que supieras tú un poco parte de mi vida deportiva. Ya, ahí está la camiseta de mi club, la Católica de Santiago, ¿verdad?, donde estuvimos, por los resultados y por lo que significó para mí en mi carrera deportiva algo muy importante, porque era como yo la identificación que tenía con eso, porque estudié en la Católica y después jugué por el Club Deportiva de la Católica. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, ahí tuve cinco años, Santiago, viviendo en Santiago incluso, ya. Y eso recuerda, muy grato, porque vi toda la parte unicitaria y la parte deportiva con ellos en ese tiempo. El mejor recuerdo que no voy a guardar. La veteranía y la experiencia de Manuel Herrera están decidiendo el partido a favor de la Universidad Católica. ¿Y usted tiene más trofeos? Bueno, sí, tengo bastante. Como decía, ahora voy a tratar de recopilarlos todos y colocarlos en algún lugar para que sean vistos por todos. Herrera, es muy rápida la salida de Católica. Tres puntos, Herrera. De Talca tengo varios recuerdos aquí también de la región, que me han reconocido, ¿verdad? Del Club Deportivo de la Católica, donde ahí tuve cinco años, ¿verdad? Y fue elegido en un momento determinado el mejor deportista de todas las ramas deportivas del club. Que fue también muy bueno para mí. Y ahí un trofeo especial, ¿verdad? Cuando salí goleador del torneo sudamericano, ¿verdad? Ahí está, el mejor encestador, el año 76 en Medellín. Marca de Gallardo, Herrera, otro que se las trae, uno de los grandes encestadores en la historia del baloncesto chileno. Yo me atrevería a decir que ya debe ser quizás el primero. Y todo eso, de alguna manera, tiene algún significado, ¿verdad? Y mucho reconocimiento de ciudades, de los diarios, ¿verdad? Que me han hecho en mi carrera deportiva. ¿Y esto es solo una parte? Es una parte, en realidad. Por eso, puede ser la hora de recopilar todo lo que tengo. Lo tengo guardado, porque muchas veces uno no tiene dónde colocarlo. En mi casa no tiene. Por eso falta un lugar. Pero vamos a rescatarlo para tenerlo así, para mostrarle a toda la vida. Debe haber muchísima historia, pero nosotros queremos ir donde empezó todo. Bien, pues me parece. Vamos, vamos, para allá estamos. Vamos. Bueno, Neis, aquí está el lugar donde yo te comentaba que fue el inicio, el inicio de todo. Aquí está la entrada de la cancha, ahora antes tenía otra entrada, ¿verdad? Pero esto es lo que está quedando con esta cancha emblemática del club deportivo ferroviario de Talca. Y todo lo que pasó en este barrio, ¿verdad?, fue un lindo recuerdo porque aquí crecimos, ¿verdad?, con los amigos, haciendo nuestros juegos tradicionales y también la parte deportiva. Nosotros éramos seis hermanos, somos seis hermanos todavía, todavía estamos todos. Nuestros padres ya fallecieron hace poco tiempo, fueron muy longevos, a 22 años cada uno, a esa edad fallecieron. Bueno, mi mamá jugó más básquetbol que mi papá y esa competir significaba cuidarse, entrenar, ¿verdad?, juntarse con, viajar muchas veces, porque ya había campeonatos a nivel nacional y representábamos en ese momento al club y a Talca, o sea, ya empezamos a jugar deportivamente, entre comillas, casi profesional, pero dedicarnos un poquito más al deporte. Al final, Católica demostró en todos los partidos que merecía ser el equipo campeón. Bueno, ahora nosotros nos movimos acá a un lugar de trabajo suyo, porque usted enseña a futuros profesionales de la educación. Exactamente, aquí estamos en la Universidad Autónoma de Talca, donde trabajo acá en la Escuela de Educación Física de la Universidad. Y estoy tratando de enseñar a los futuros profesores, ¿verdad?, todo lo que es nuestro deporte, el básquetbol, y que ellos tienen que, como meta después, tratar de replicar eso en los colegios o donde ellos puedan trabajar en el futuro. Y usted no solamente enseña acá, también enseña en otras universidades, usted entrena a otros... Bueno, esto es enseñar, y además tengo entrenamiento con la selección de la Universidad Católica del Maule, el equipo de damas, y con ellas ya estamos trabajando hace varios años, donde ellos la perspectiva es tomar la selección de la Católica del Maule para jugar los eventos nacionales unicitarios. Bueno, profesor, lo conocimos en la asignatura de básquetbol, cuando ya está en el segundo año. Ahí lo conocimos y yo vi que tenía bastantes cualidades como para tratar de que siga la senda del básquetbol. Así que, bien su elección de ser mi ayudante, porque hemos trabajado bastante bien. Es un honor, obviamente, estar con don Manuel de Totó, porque hay quien suena a mi nencia. Eso es. Separe bien los dedos, separe, que tome la mano en la forma de palos. Pero, claro, para nosotros, en la universidad, que llegara alguien de la talla de Manuel fue una cosa bastante importante y de admiración para todos nosotros, porque pasaba que muchas veces decía, ¿tú lo conoces, Manuel? Sí, claro, está haciendo clases en la Autónoma. No, sí, ya. La gente lo quiere mucho a unos. Y eso es impagable, impagable para uno. Que lo reconozca, que te saluden en buena forma. Bueno, yo me dediqué a jugar, a hacer lo mío, lo que me gusta. Que sientas jugar, que es bonito jugar, compartir con los compañeros, que sean buenas personas. Ese es el legado que usted quiere dejar. Es algo.